Arriba San José de las Maldas Nos tentaba lo prohibido Cuando no se amábamos El corazón era la única ley Cada vez solo sabía miel Y confundidos con la ignorancia Nos hundimos sin dar importancia al amor Devuélveme mi libertad Mi libertad Quiero ser libre Libre Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Yo Pedimos unida Y ahora solo queda un papel Y un huevo de palabras Unas caladines que nos queman la piel Que hay que pagar si la queremos romper Devuélveme mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, libre Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, libre Devuélveme mi libertad Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre